Hola, bienvenidos al programa Los Bilingüitos. Soy la señorita Yasmín, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a leer La Tortuga que Quería Dormir, si la pueden ver. Está escrito por Roberto Aliaga e ilustrado por Alessandra Simaturibus. Roberto es el que escribe todas las palabras del libro y Alessandra, ¿verdad? Sí, Alessandra fue la que dibujó todos los dibujos. Vamos a ver de qué se trata este libro. Había una vez una tortuga que tenía mucho sueño. Tenía tanto sueño que iba a dormir todo el invierno. Bostezó. ¿Pueden ver lo que está haciendo? ¿Me pueden decir? Muy bien, se está lavando los dientes. ¿Ustedes se lavan los dientes antes de dormir? Muy bien. Ya estaba en la cama con su camisón a rayas. Se había cepillado los dientes y había mullido la almohada. Sus ojos se estaban cerrando. El tic-toc del reloj la estaba adormilando. ¿Pueden ver cómo se está preparando para la cama? Vamos a ver qué pasa. Llamaron a la puerta. La tortuga abrió los ojos. Muy despacito se levantó. Encendió la luz y miró el reloj. ¿Quién será a estas horas? Se preguntó. Se lavó la cara y limpió su caparazón. Que a la calle no se sale en camisón. ¿La pueden ver? Se está preguntando. ¿Qué? ¿Quién será a estas horas? ¿Quién la está molestando, verdad? Al abrir la puerta encontró un paquete con un lazo. Dentro había una manta de color morado. Y un papel que decía, te desea buen invierno, tu amiga Totovía. ¡Qué amable! ¡Qué delicada! Pensó la tortuga. Muy halagada. Y pasito a pasito llevó la manta a su cama. ¿Pueden ver el regalo? Qué bonito detalle de la amiga, ¿verdad? Vuelve a bostezar. Tenía tanto sueño que iba a dormir todo el invierno. ¿Y la pueden ver bosteceando? A ver, ¿ustedes bostecean? Muy bien. Ya estaba en la cama con su camisón a rayas. Se habían cepillado los dientes. Y había moído la almohada. Y arropaba su cuerpo con la manta morada. Sus ojos estaban cerrando el tic-toc del reloj. La estaba adormilando. Ahí la ven de nuevo. Ya está arreglando otra vez para dormir. Vamos a ver qué pasa. Llamaron a la puerta. La tortuga abrió los ojos muy despacito. Se levantó, encendió la luz y miró el reloj. ¿Quién será a estas horas? Se preguntó. Que se lavó la cara y limpió su caparazón. Que a la calle no se sale en camisón. Si pueden ver que se está lavando la carita. Al abrir la puerta encontró un pastel de pera y una nota. Te desea buen invierno, tu amiga marmota. Qué amable, qué delicada, pensó la tortuga, muy halagada. Y en tres bocados, uno, dos y tres, se zampó todo el pastel. ¿Pueden ver el pastel con la nota? Qué bonito detalle. A mí me gusta el pastel de chocolate. ¿Y a ustedes? Mmm, qué delicioso. Volvió a bostezar. Tenía tanto sueño que iba a dormir todo el invierno. Ya estaba en la cama con su camisón a rayas. Se había cepillado los dientes y había mullido la almohada. Arropaba su cuerpo con la manta morada y tenía la barriga llena de pastel de pera. Sus ojos se estaban cerrando. El tic-toc del reloj la estaba adormilando. ¿Pueden ver que ya se está volviendo a dormir? Vamos a ver qué pasa. Llamaron a la puerta. La tortuga abrió los ojos. Muy despacito se levantó, encendió la luz y miró el reloj. ¿Quién será a estas horas? Se preguntó. Se lavó la cara y limpió su caparazón. Que a la calle no se sale en camisón. Si la pueden ver, ya está limpiando su caparazón porque no vamos a salir sucios, ¿verdad? Al abrir la puerta se encontró una cesta. Dentro había un gorro de lana y un papel con letras extrañas. Te desea buen invierno, tu amiga araña. ¡Qué amable! Qué delicada, pensó la tortuga, muy halagada. Y con el gorro de lana, cubrió su cabeza pelada. Si pueden ver, aquí está la canocita. Y tiene una gorra para su cabeza pelada. Volvió a bostezar. Tenía tanto sueño que iba a dormir todo el invierno. Ya estaba en la cama con su camisón a rayas. Se había cepillado los dientes y había mullido la almohada. Arropaba su cuerpo con la manta morada. Tenía la barriga llena del pastel de pera. Y en la cabeza pelada el gorro de lana. Sus ojos se estaban cerrando. El tic-toc del reloj la estaba adorminando. ¿Pueden ver que ya se puso su gorrita? Tiene su pastel, su gorra y su manta y ya lista para dormir. Llamaron a la puerta. La tortuga abrió los ojos muy despacito. Se levantó, encendió la luz y miró el reloj. ¿Quién será a estas horas? Se preguntó. Se lavó la cara y limpió su caparazón. Que a la calle no se sale en camisón. ¿Pueden ver que ya está bien molesta? ¿Por qué piensan que ella está molesta? Muy bien. Sí, porque la siguen despertando. ¿A ustedes les gusta que los despierten? A mí no. Yo también me pongo muy enojona. Al abrir la puerta se encontró a Leon. Estaba triste, tenía roto el corazón. No tengo dinero para comprar ni maña para tejer. Tampoco sé cocinar. Dime, tortuga, ¿qué puedo hacer? La tortuga pensó y pensó. Al fin le contestó. Si me quieres hacer un regalo, el mejor es el silencio largo. Pueden ver. Está muy triste su amigo porque él no tenía que regalarle. Bostezo la tortuga. Tenía tanto sueño que iba a dormir todo el invierno. Ya estaba en la cama con su camisón a rayas. Se había cepillado los dientes y había mullido la almohada. Arropaba su cuerpo con la manta morada. Tenía la barriga llena de pastel de pera y en la cabeza pelada el gorro de lana. Sus ojos se estaban cerrando. El tic-toc del veloj la estaba adormilando. ¿Pueden ver que ya otra vez se está preparando para dormir? Vamos a ver qué pasa. Acá están sus amigos y el amigo les está diciendo. Porque ella se quiere dormir. Y enseguida se quedó dormida. Pero no fue por el gorro de lana, ni por el pastel de pera, ni por la manta morada. Fue porque en la entrada el león se encargaba de que no se moviera ni una sola rama. ¿Pueden ver? El león está encargado de no dejar a nadie venir a tocar la puerta. Ya no le van a tocar la puerta para despertarla. ¿Verdad que no? Ahora sí ya está feliz. Y colorín colorado. Que este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado mucho. Y para el próximo video vamos a hacer nuestra propia mascota. Van a hacer su tortuguita. Espero que les vaya a gustar también. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.